Muy buenos días de nuevo En un pequeño pueblo, en África del Norte, había un grupo de monjes. Trabajaban, rezaban y servían a la comunidad. Eran muy amados por todos, musulmanes y cristianos. Pero en 1996 surgió una rebelión en la zona. Se quemaron muchas casas y mataron a muchas personas. Ahora era muy peligroso para estos monjes quedarse ahí. Ellos tuvieron que decidir si dejar el lugar o quedarse con la gente del pueblo, y si fuera necesario, morir con ellos. Después de una conversación larga, decidieron quedarse. No podían abandonar a estas personas que ahora las necesitaban tanto. El servicio ahora quería decir, darle vida. Un poco tiempo después, la rebelión llegó al pueblo. A siete de los monjes les llevaron a la montaña, y nunca se supo de ellos después. Ahora son considerados mártires. En el Evangelio de este domingo, preguntan a Jesús cuál es el mandamiento más grande. Y Él dice, el primero es amar a Dios sobre todas las cosas. El segundo, amar al prójimo como a mí mismo. Si yo no amo a mi prójimo, nunca amaré a Dios. Quizás nosotros no tendremos nunca que tomar una decisión como las monjes, pero no hemos de ser menos cristianos que ellos. En nuestra vida tenemos muchas oportunidades para amar a nuestro prójimo, en casa y con las personas más cercanas, para comenzar. Y así, el amor de Jesucristo podrá actuar a través de nosotros, así como actuó en los corazones de aquellos monjes hace muchos años. Que Dios les bendiga, que tengan muy buen domingo.